Estamos en directo en el Centro de Salud Sur de Colmenar Viejo, donde volvemos a encontrarnos con la vecina de Colmenar Viejo, Soledad Arias Solina, que ya saben, desde el pasado miércoles está realizando una protesta en este centro de salud para pedir que se reablan las urgencias presenciales, que están por cierto cerradas desde hace dos años y dos meses. Por cierto, que nos acompaña también Carlos Gómez, que es el portavoz de Ganemos Colmenar. Ahora mismo vamos a averiguar por qué estás tú aquí con nosotros. Buenos días, ambos. Hola, buenos días. Muy buenos días. Soledad, lo primero, ¿qué tal está? Recordamos que el pasado miércoles comenzó una protesta que incluyó también no solamente estarse durante todo el día aquí en la puerta del centro de salud con su cartel reivindicando esa reapertura, sino también una huelga de hambre. ¿Qué tal está? Hoy ya peor. Hoy me siento más floja, me toman la enfermera la tensión, el azúcar y todas las cosas y me dice que no me van a dejar seguir haciéndolo. Pero bueno, yo estoy dura con todos y voy a intentar seguir un par de días más a ver qué pasa. Recordemos que es una medida que se realiza por parte de usted de manera individual debido a esa situación que vivimos de no tener estas urgencias de salud en atención primaria, un servicio sanitario. ¿De ánimo qué tal? Porque hemos hablado de la parte física, pero ¿de ánimo? Pues de ánimo no muy bien, porque ayer estuve en Madrid en la Cámara, no sé ahora mismo, ¿cómo se llama? En la Asamblea de Madrid, ¿no? En la Asamblea de Madrid y el director general pues no me dio muchas ilusiones ni muchas perspectivas para que abran urgencias, que no nos hace falta. Y que bueno, que ellos hablando de sus números y de sus cosas y de su hablar un poco que el pueblo no entendemos, pues no me quedé muy contenta. Vamos a conocer un poquito más esta iniciativa que tuvo Ganemos después de conocer su reivindicación. Y teniendo en cuenta que Unidas Podemos había hecho una pregunta en una comparecencia política, la decidieron invitar desde Ganemos Colmenar a sumarse a esta y ver un poco lo que decía Carlos Gómez. Recordamos, portavoz de Ganemos Colmenar Viejo. Cuéntenos, ¿cómo surge esta iniciativa? Bueno, tras las muchas movilizaciones que hemos hecho, tanto como Ganemos Colmenar como conjuntamente con otros partidos, sindicatos y organizaciones, pues trasladamos al grupo parlamentario de Unidas Podemos la pregunta para que preguntaran concretamente de la Comisión de Sanidad de la Asamblea de Madrid qué pasa con las urgencias de Colmenar Viejo y cuándo piensa la Comunidad de Madrid reabrirla, si es que las piensa reabrir. Entonces, el grupo parlamentario llevó esta pregunta a la Comisión de Sanidad y fue cuando nos invitó y decidimos invitar también a nuestra vecina Solina, que está haciendo esta huelga de hambre personal, para que pueda asistir a esta comisión y pueda ver en directo tanto la pregunta como la respuesta en este caso un poco desafortunada el director general de asistencia sanitaria que dio ayer en comisión. ¿Qué es lo que comentó el director general? Bueno, pues el director general sigue con las excusas que llevan dos años y dos meses usando la Consejería de Sanidad. Partieron en principio por el problema de los efectivos, que si tenían que desplazarlos a otros al hospital de IFEMA o a otros recursos, luego problemas arquitectónicos, que si no eran seguros las urgencias porque no había protocolos y vías sucias y vías limpias y ahora, pues bueno, llevan unos meses con el mantra de que tienen que reorganizar, reordenar el servicio, tienen que plantear y analizar cómo se usa los swap para ver cuáles en este caso tienen que abrir. Porque ya han dado, por supuesto, los 37 no se van a abrir y ahora lo único que hay que ver es cuáles, si es que se abre alguno, pero cuáles en todo caso se abrirían. Y bueno, pues con mil excusas incluso habló el director general de que están estudiando incluso la dispersión geográfica de la Comunidad de Madrid, algo totalmente absurdo y que bueno, va también a la línea de lo que hablaba la señora Ayuso en Colmenar de la España vaciada, que es algo tan absurdo como que en Colmenar estamos a 20 minutos de Plaza Castilla y a media hora en tren en sol, así que es algo ridículo hablar de esos términos. Solín, acérquese un poquito para acá, vamos a meter a los dos en plano, por así decirlo. ¿Qué os parece esta comparecencia, esta respuesta? Bueno, pues es echar otra vez balones fuera sin dar ninguna respuesta, sin dar ninguna solución, ningún plazo. Ya el alcalde de Colmenar y el consejero de Sanidad durante el mes de marzo hablaban de que las urgencias reabrirían en abril o por lo menos las de Colmenar abrirían en abril y bueno, hemos visto que ha pasado abril, está pasando mayo y las urgencias siguen igual de cerradas y todavía no hay ni una sola noticia, no hay una fecha cierta de que digan vamos a abrir las urgencias en tal día, en junio, en agosto, cuando sea. Entonces, como decía Solina, tenemos muy pocas esperanzas de que vuelvan a abrir y siguen generando una sensación de que están esperando a tener una decisión que todavía no han tomado. Solina, tengo entendido que usted se acercó, terminada esa comparecencia, al director general de aseguramiento para hablar con él un momentito. Bueno, un momentito decíamos que se iba a ir, porque estaba con su secretaria particular y todo y cuando me dijo, Carlos, ya se va, yo pegué un bote y me salí a buscarle. Y entonces le paré, él muy correctamente se paró, me dijo que no se podía entretener y le dije, pues mire, perdone, yo como no le voy a ver muy frecuentemente y yo no puedo venir aquí, no siendo por invitación, con personas que estén aquí metidas, perdóneme, ¿por qué no abren ustedes urgencias? Y me dijo que no nos hacían falta, que el ambulatorio, pues que había mucha gente especializada esperándonos y que para qué queríamos el ambulatorio, las urgencias, perdón. Entonces me habló de la España vaciada, de los pueblos y le dije, ¿por qué no los tienen ustedes en León? Médicos, nosotros en Colmenar Viejo, no tenemos culpa de nada, aquí hay 50 mil, 50 y tantas mil personas y allí me está usted hablando de pueblos que casi no existen. Y dice, pero es tan peor que ustedes, digo, claro, con una de esas que usted me está diciendo lo veo oportuno. Digo, pero esta noche piense en mí y piense que me estoy, tengo una huelga y la tengo que deshacer porque usted no me da alternativas a otra cosa. Todo mi sacrificio en qué ha quedado. Y bueno, pues me hablaba con esas exquisiteces que hablan los políticos, que no le entendí y le dije, mire, hábleme claro, porque yo soy una mujer del pueblo y a mí me tiene usted que hablar muy clarito y pásese por Colmenar. Y hablamos, y bueno, ya se iba, se iba, me regañó un concejal porque hablé. Tanto que no le dejaba respirar y nada más. Le dije lo que me pareció. Bueno, pues un intento, ¿no?, de hablar con la Comunidad de Madrid y con los representantes políticos. Carlos Gómez, también, ya por último, comentar, tanto Ganemos Colmenar como Peso de Colmenar, han convocado una manifestación para el próximo viernes 27 de mayo, lo han anunciado esta mañana. Efectivamente, convocamos una nueva manifestación, la quinta en este tiempo, en dos años y dos meses, para exigir a la Comunidad de Madrid la reapertura inmediata del servicio de urgencias. Estamos ya cansados de excusas, de que nos den, intenten justificar lo injustificable y necesitamos ya un servicio que es esencial para Colmenar Viejo y para sus 53.000 habitantes. Así que volveremos a ir a las calles una vez más y las que hagan falta, seguiremos saliendo a las calles hasta que consigamos la reapertura inmediata de las urgencias en Colmenar Viejo. Pues Carlos Gómez, portavoz de Ganemos Colmenar, Soledaria, Solina, ¿sí? Quiero hacer un comentario, François. La gente de Colmenar no se acerca a verme para nada y saben que estoy. Estoy un poco loquilla por meterme en estos asuntos, pero pido a todo Colmenar. Iba a decir, joder, perdonar, salir todos a la calle, salir a acompañar a la huelga, salir a dar una queja y que digan, está todo Colmenar en la calle, que en las fiestas de remedios bien arreglados vamos a pasarlo bien. Pues esto es un bien para todos. Por favor, salir todos de las casas y ayudarnos. Nada más. Bueno, pues que ahí queda el mensaje para todos nuestros seguidores, oyentes de Onda Cero Madinorte a través de redes sociales. Gracias a los dos. Recordemos que esta manifestación será a las 7 de la tarde, el viernes, 27 de mayo. Salda del Centro de Salud Sur, desembocará, perdón, del norte y desemboca en este Centro de Salud donde estamos ahora. Carlos Gómez, portavoz de Ganemos Colmenar, Solina, Soledaria, vecina de Colmenar. Gracias y cuídense. A ti. Muchas gracias, Pessoa.